Son delincuentes sin alcanzar la mayoría de edad. Cerca de mil menores fueron condenados en la Comunidad de Madrid en 2016. La mayoría de ellos por cometer robos, pero algunos de ellos cometieron delitos más graves. Yihadistas de 17 años, asesinos entre los 16 y los 18, adolescentes víctimas de trata. Estos son algunos de los 2.607 menores que el pasado año se atendieron en los centros de reeducación y reinserción del menor de la comunidad. No es lo mismo un miembro perteneciente a bandas latinas que una posible víctima de trata, que un radical yihadista. Bueno, pues damos un tratamiento individualizado. Por asesinato o intento de asesinato, 13 internos, la mayor parte vinculados a bandas latinas. Por maltrato familiar, 163. La mayor parte de ellos han cometido robo, que un denominador común, la violencia. No aceptan un no. Ellos saltan a la primera. El 90% de los que ingresan por delitos graves no vuelven a delinquir. Tenemos los datos, demuestran que la reinsección del 90%, lo cual es muy positivo. Hay centros como el de violencia intrafamiliar, el laurel, donde hay la reinsección ya llega al 95%. El 83% de los menores atendidos por orden judicial son varones. En los ingresos baja el número de extranjeros. El motivo, las segundas generaciones. El 91% de ellos proviene de la capital. Dos distritos a la cabeza, Carabanchel y Puente de Vallecas.